¡Buenos días! ¿Cómo están? Buenos días. Hoy día es lunes y por ser lunes es un día pesado pero Guillermo siempre está feliz todas las mañanas entonces hoy es una mañana más donde estoy feliz pero estoy muy triste también porque me están saliendo muchos granitos en la cara. Bueno, ahorita me estoy yendo a mi ensayo general hoy día es mi ensayo general de mi muestra de teatro de la obra que vamos a presentar y van a ver más o menos un poco como ensayamos estoy tarde como siempre y no sé cómo voy a hacer porque voy a llegar muy tarde. Ya llegué amigos, aquí está Kemi y están todos los demás aquí. Saludos de nombres. ¡Holi! Ahí como, ¿qué es esto, ah? Se está escondiendo. Bueno, aquí como que están vendiendo cosas. Ah, esta es la feria, acá dice el nombre. El nombre más largo. La feria navideña. Esto en el mercado lo conseguimos más barato. Bueno, los niños están ensayando y estamos esperando que terminen de ensayar para empezar nosotros. ¡Así es! ¡Honor a la verdad! ¡Ninia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Lo que la quita se desmaya! ¡Y el bolito dice! ¡Desmaya! ¡Por tu pierda! ¡Me estresan los niños! ¡Me estresan los niños! ¡Me estresan los niños! ¡Por qué gritan! ¡Me encantan! ¡Porque tienes un hijo! Amiga, hoy ya que hay para tomar. Bueno, estamos ahorita a punto de ensayar pero hay niños que me estresan, que me estresan, que no sé por qué, no se van. ¿Qué haces? Acá, avistando todo para el ensayo. ¿Es para tu blog? Ah, ¿son dos? Sí, es para mi blog. ¿Sí? ¿Qué tal? Este... El viernes va el 14 de diciembre a las 8 de diciembre. ¡Comprenme a mí la entrada! No, cómprenme también a mí. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Imbécil! ¡No, basta! ¡En serio! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡Va a romper todo! ¡Va a romper todo! ¡Ele es medio huevón! ¿Medio? Es que es medio y huevón. ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos ensayando los cambios. ¿Qué va a haber? ¿Qué esperan para apagar las luces? Somos actores y son obras al mismo tiempo. Se dan cuenta, se dan cuenta. Les cuento que yo en esta obra aparezco creo que una vez. La los odio todos. ¡Uy! ¡Ahí entró río! ¡Ven es la que está la luz y la apena música para el pensador! En este caso. ¿Y siempre saben por qué hacen las cosas? Tienen la luz y la luz y la música para que empiece a entrar en el etáculo. ¡Ahí está! ¡Y listas! ¡Yo! Como suene un celular, Max. Un celular, Max. ¿Hace cuánto te apoya con un marido? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Y qué día nos importa todo eso? ¡Y nada de verdad! ¡No solo asiste! ¡¿Qué?! ¡Dicho! ¡Adelante, adelante, adelante! Ya terminamos de enseñar mi escena. Están enseñando las demás partes. Y yo me voy a quedar a ver. Ellas son las Destiny Child. ¡Oh, yeah, girl! Ya terminó el ensayo y he venido a la casa de la Pichotti. A la casa de la Pichotti. Ahí está la Pichotti. ¡Gimena! ¡Tacalata! ¡Y se me voy a bañar! ¡Qué hierro! ¡No se imaginan el sueño que tengo! ¡Aquí duerme la princesa Jimena! ¡Aquí duerme la princesa Jimena! ¡También se me va a dar reo! ¡Y Jimena ya quiere que la graben porque ahora sí ya se puso bonita! ¡O casi! ¡Casi! ¿Cómo de rato a tirar? ¡Jimena, qué hago! ¡No me grabe! ¡No te fagas! Estamos aquí tirados hace dos horas sin hacer nada. No sabemos qué hacer. No sabemos qué... Queremos grabar un video, pero no tenemos que ir a grabar. No tenemos ideas tampoco. ¡Hard shake! ¡Hard shake! ¡Hard shake! Y media con boco. ¡Me distraes! Focus, focus. Focus on yours. No puedo. Es qui. Miren, me han salido muchos granos. No sé por qué. ¿Qué me cuéntame? ¿Cómo estás con Flavio? ¿Qué te pasa? Se viene hueco Llegó hasta acá Llegó hasta acá su moco Ay no me grabes Y se está limpiando el moco en su media Que se acaba de quitar el pie A que nadie pueda hacer esto Te voy a hacer un cuestionario Pero nada de sexo Una entrevista ¿Por qué no? Soy de Jimena Jimena ¿Cuál es tu pose? ¿Cuál es tu pose favorita? Ay se me corrió Sí ¿Cuál es tu pose favorita? Sí horrible Ahí está ahí está ¿Cuál es tu pose favorita? Vamos a recogerla Guillermo No es apto para 18 Yo soy aburrida Eres me aburrida Mira No sé qué levantar de tu cama nunca Diles que yo me sé tu pose Mis puestas nasales son más grandes que su futuro Jimena invita a que te suscribas a tu canal Suscribanse al canal de esta belleza Como Jimena Pichate Más nada Así Más nada Al final Más nada Ah, me queda tu perfil La gracia No, ya, en serio ¿Qué? Es Jimena con J Jimena Doble C y doble T Me sacó la vuelta Pues mira No Voy a dejar el link abajo también para que te sigan No, mi hermano no me voy a dejar tu mano debajo Es impresionante Se abre el brazo Yo llevo a David Yo llevo a David ¿Qué pasó? McDonald's me titió McDonald's me titió a Jimena Es que Jimena titió Hace tres años titié eso Hace un día Jimena Un día pues Quiero un combo de nuggets de McDonald's Dios mío, ¿por qué me hiciste así? Y McDonald's responde ¿Ahorita? Acámosla responde ¿Cómo? I'm over for some delicious McNuggets We'll love to see you Pero It's free But it's free But it's free No puede ser Pero I don't have any money But I'm poor Y Kakola me titió Y Kakola le acaba de seguir Bueno, acabo de llegar a mi casa Son las 8 de la noche Recién llego desde las 8 de la mañana O 9 de la mañana que salí de mi casa Tengo mucho sueño porque Les cuento Y bueno, creo que ya saben que no duermo mucho Entonces he dormido ayer muy tarde Y me levantaba hoy día muy temprano Y odio mi vida Entonces Ya Ahorita estoy preparándome comida Para luego irme a ensayar Y de ahí Me iré a dormir Pero Todavía faltan muchas horas Para irme a mi camita Me muero de sueño Amo esta canción Amo esta canción Están viendo memes Y se están riendo así como imbéciles Es que aquí estaba la chica Javi se la boca Michi y Sophie saluden Esa Felizmente son de la iglesia Ay Oh, mi amor involvei Y etc Y Some people want hyurons Some just want everything But everything means nothing If I ain't got you Uy I want to hear So I прот So So E And ¡Esta está en abril! ¡Esta está en abril! ¡Me amo! Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Unión Civil ¡Te vale! ¡No hay nombre de la iglesia! ¡Ja, ja, ja! Yo te agarren aquí Buscando a fin ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta está en abril! ¡Y a ti —muy bien! ¡No hay ni un dolor de filler! ¡Muy bien! ¡Y a ti —muy bien! ¿Esta está en abril! ¡Esta está en abril! ¡Oh —! ¡camadillo en vivo! ¡Ana a pa' lucia — Pokémon! No le quiero abrir la puerta a Juan de Dios No me la vas a perder No! 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 Uy! 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 Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Bueno chicos Hasta aquí llegó mi videoblog de hoy día Espero les haya gustado mucho, 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 mucho este videoblog Que nos dice muchas cosas muy interesantes Hay días, hay días amigos como todos Que tenemos cosas muy interesantes que hacer Como hay días que no tenemos nada como que wow que hacer Pero siempre pasan cosas Como el atropellamiento a Juan de Dios por ejemplo Nada, espero les haya gustado mucho como ya les dije No se olviden de suscribirse No se olviden de seguirme en Instagram y Snapchat Aquí se los dejo como siempre Se los dejo unos segundos Síganme, síganme Y también síganme en mis otras redes sociales Que he dejado abajito en la cajita de descripción Les comento que una vez a la semana voy a estar subiendo videos que no sean vlogs O sea seis días a la semana son los vlogs Y un día a la semana va a ser un video de algún reto, de cualquier cosa Y bueno lo que siempre hacemos al final de un vlog Si llegaste hasta este punto del video Comenta abajo en los comentarios Oh shit Me metí un hueco Pon abajo Caminando con los pies descalzos Ajá, sí Caminando con los pies descalzos Si pongan eso Si pongan eso Caminando con los pies descalzos Ajá, nada más Soy bien raro Cada vez vengo con frases súper raras Ja 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 Gracias Y nada Los amo mucho 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 muuuuucho Y nos vemos mañana con un próximo vlog Adiós porque ahí está la policía Ja 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 ja